¡Oliwi! ¡Oliwi! Antes de empezar el vídeo, quiero poner en vuestro conocimiento que este mes vamos a hacer un sorteito de algo que he comprado yo para vosotros me apeteció, dije venga vamos a sortearlo, a toda esa gente de Twitch que está suscrita a mi canal y que me apoya todos los meses sin importar si hay sorteos o no, me apoyan, se suscriben de pago o con Prime o como sea pero están ahí cada mes y como siempre, quiero agradecérselos, así que vamos a sortear este pedazo de mouse el de Zader de Razer, que es de los mejores mouse, la verdad, lo ponen muy bien siempre el sensor es muy bueno y es muy cómodo y todo esto, se va a hacer el 31 de diciembre que es viernes y yo siempre hago directos los viernes ya lo sabéis, a mitad del directo se hará el sorteo repito, es para los suscriptores de Twitch, suelen haber unas 100 personas de suscriptores, así que tenéis posibilidades de que os toque, como siempre digo, en mis sorteos porque sorteos de gente más grande ya sabemos que hay 10.000 participaciones, 100.000 participaciones y es como que, oh wow, no me va a tocar y ya ni participas, aquí es bastante posible, va a ser para España porque enviar esto a Latinoamérica vale más caro que el mouse, entonces no tiene ningún sentido, además de que encima no va a llegar alguna persona me ha escrito por Twitter en sorteos anteriores y me ha dicho, así enfadado, no veo justo que los sorteos solo sean para los suscriptores de Twitch, la verdad ¿no crees que tiene más derecho y con más razón debería de agradecérselo a esta gente y comprarles algo, hacer sorteos tener detalles con ellos ¿no lo crees más viable que a la gente que simplemente ve el contenido, que está bien pero no están aportando pero están aportando menos que los que ponen dinero? igual tienes razón, al final vas a tener razón y todo, al final sí anda, tira perdón y ya está tenéis hasta el 31 como he dicho para suscribiros con Amazon Prime que es gratis si no la gastáis aprovecharla y gastarla o pagando depende de lo que cueste en cada país si me queréis apoyar pues está bien si no, no pasa nada y ahora pero antes un anuncio de nuestro sponsor este vídeo está patrocinado por Kitsfan.com Kitsfan.com es una tienda de claves de software donde podrás comprar claves de Windows legales a un precio super reducido son claves OEM que están pensadas para fabricantes o sea que están a precio de distribuidor aunque Microsoft no le guste mucho la ley europea permite hacer este tipo de ventas así que son perfectamente legítimas el único factor a tener en cuenta es que son claves OEM y estas están ligadas a la placa base y al procesador este mes de diciembre tiene una oferta especial del 50% utilizando el código Helium 50 además si compráis cualquier clave podéis participar en los sorteos que están haciendo dos veces por semana en su canal de YouTube todos los martes y jueves hasta el 24 de diciembre para participar solo tendréis que clicar a la izquierda introducir vuestro correo y vuestra orden de compra y ya automáticamente estaréis participando gracias a Kifan por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy vale, pues vamos con el vídeo con el temita todo lo que nadie te cuenta de la PC Master Race todas las cosas malas esto es un tema que no sé por qué nadie ha abordado nunca me parece yo no lo he visto todo el mundo te dice lo guapo que es lo bien que se ve los FPS el RGB refrescación líquida pim pam todo lo que mola y las cosas malas ¿qué? ¿no tiene cosas malas? hombre que si tiene por supuesto que tiene mira que a mí me flipan los ordenadores pero tiene muchas cosas malas y te depende de para quién no le compensa comprarse un ordenador porque si no eres muy entendido no te gustan mucho los ordenadores y solamente quieres jugar te conviene más comprarte una consola y dejarte de rollos aunque tengas pasta para comprártelo vamos a hacer un listado inicial del camino que debería de tomar una persona que no entiende mucho de ordenadores para ver cada fase qué problema se encuentra porque nosotros al entender de ordenadores nos saltamos muchas cosas que no nos damos ni cuenta vamos a empezar por la primera no voy a empezar por la última la primera de todas es elegir bien los componentes yo sé que componentes elegir tú probablemente también pero habrá un montón de gente que no sabe qué escoger no sabe ni siquiera qué significa AM4 LGA 1200 no sabe ni lo que es un socket entonces tienen un problema no saben ni qué RAM elegir ni por qué 3200 ni por qué 3600 ni por qué nada no saben nada entonces lo primero necesitan elegir componentes y para una persona que no sabe puede ser una odisea puede decir ¿y por qué esto? ¿y por qué no lo otro? ¿y por qué esto vale tan caro? ¿y por qué has puesto esta fuente tan cara? ¿o por qué hay que meterle ventiladores o disipador? no entiendo dos módulos de RAM ¿por qué no le pones una RAM y ya está? ¿por qué tienes que meterle dos? entonces son cosas que casi siempre esta gente dice recurren a alguien al amigo informático a su primo o si no si es espabilado pues a vídeos de YouTube se va algún youtuber de hardware que ha conocido estos últimos días que se lo ha empezado a mirar y coge de ahí un presupuesto y con eso tira que no va a ser malo pero no es tan sencillo es buscarlo y saber si te va a ir bien o no y puede ser bueno para ti o puede que no puede que tú vayas a hacer edición de vídeo o mierdas así y te metas en un PC de gaming normalito y no te llegue porque te falta RAM para editar en Premiere o te falta VRAM conclusión que es fácil cagarla segundo paso elegir bien la tienda donde vas a comprar los componentes y esto este año hemos sabido de sobra la mayoría de aquí que es súper importante donde eliges comprar los componentes por el tema de garantías que te metan recondicionados que te den un buen soporte que te lleguen las cosas bien a casa que te sepan recomendar y aconsejar bien no solo hay que elegir una tienda la más barata y ya está donde esté más barato aquí pum no 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 yo he llegado a pagar 20 euros más por una placa base por cogerla en Amazon porque sabía que si la compro en Amazon y tengo algún problema no va a pasar nada la voy a devolver y me van a decir no me va a decir nada en cambio otra ya sabéis cuál es la cogí en ese sitio que también sabéis cuál es el naranjita y ya sabéis todo lo que pasó que si no funciona que si la acondicionada que si no te la cambio que si no sé qué y puede ser vinagre por a lo mejor haberte ahorrado 5 o 10 euros y ahora me ha salido el centro que llego no sé por qué perro cállate perro perro no vengas te he dicho que te calles solamente así que tened eso muy en cuenta cuando elijáis una tienda porque más vale que sea un trato bueno y que sepas que vas a tener una garantía servicio técnico y todo bien antes que ahorrarte en un PC de 1000 euros 1500 euros 30 euros hasta 50 euros no merece la pena hacerme caso Amazon no ha triunfado tanto por ser la empresa más barata ha triunfado por el servicio que da así que quedaos con eso sigamos montaje no tienes ni puta idea de montarlo porque no sabes de ordenadores entonces ¿qué haces? ¿pagas para que ya te venga montado? ¿o lo montas tú? ¿te lo ahorras con tutoriales de YouTube? no os lo recomiendo porque es lo que acabamos de hablar por 40 o 50 euros puedes cargarte el PC y al final no supone mucho más de lo que te han gastado o cojo mi teléfono llamo a mi amigo el informático y que me lo monte él gratis a ver vamos a llamar a Rogelio a ver si me lo quiere montar él muere hijo de puta toma pum venga te construyo una pared delante de tu cara en 0,01 segundos venga hijo de puta toma venga a tu casa coño me estás llamando el friki beso de los cojones joder ya me has matado tío me cago en la puta que quiero ver que pasa que Rogelio que dices pesado oye tío escucha que me estoy escucha es que he visto que va a salir la versión del Minecraft la nueva la 1.18 vale me gusta mucho y me estoy mirando un ordenador pero claro yo no sé montarlo yo no quiero lo último lo más guapo para jugar al Minecraft a full pero yo no entiendo entonces pues necesito que alguien me lo monte me puedo hacer el favor me lo montas tú joder tío el puto pesado este siempre me hace la misma tío me dice que le haga la informática y uno me pague una mierda tío me estoy hasta la polla ¿cómo? es que yo no sé montarlo yo no sé invito a un par de vídeos y me parece muy raro yo no entiendo nada ¿sabes? yo quiero que me ayude ya veremos tío depende de si mi MSI hace el banner no se le va la olla y me sube de hoja 2 la gráfica entonces podré ir una cosa más tengo que comprar antivirus también ¿o no? ¿cómo que antivirus tío? en 2021 tío me cago en Dios el Windows he visto que en la tienda lo tienen lo tienen cuesta 150 euros pero ese el pro el bueno lo compro también ¿no? ¿o no? ni se te ocurra pagar 150 pavos por un Windows tío vete a casefund.com y tendremos una clave de entre 7 y 11 euros tío y esto del antivirus es cierto y lo del Windows está bien ahora después lo tratamos ese tema que tal vez lo vamos a abordar pero es verídico si lo explico es porque me ha pasado con gente ahora ya hay dos variantes ¿vale? una si elige montarlo la persona o si no si paga un montaje si paga un montaje pues se ahorran muchas mierdas pero si decide montarlo ¿qué se puede encontrar? incompatibilidades que por ejemplo haya comprado una placa que sea compatible con Ryzen 3000 pero para ser compatible con Ryzen 5000 te ha que actualizar la BIOS tú explícale a una persona que no te ni pute idea de ordenadores que tiene que ir a internet en otro ordenador descargarse una BIOS meterla en un pendrive meterlo en su ordenador que alguien le preste un Ryzen de la serie 3000 que lo ponga que lo encienda captura dice la BIOS que lo cambie y ya entonces ponga el suyo le va a protar la cabeza y como es a muchas más que a lo mejor coja un disipador que solamente es compatible con Intel y se ha comprado una AMD o cosas así que el disipador sea muy grande y no quepa en su caja pues es una caja pequeña que haya comprado una caja micro ATX y su placa sea ATX que haya comprado una refrigeración líquida de 280 y no le cabe solo le cabe 240 o que la gráfica toque con la caja porque es muy pequeña yo que sé mil cosas si es que hay mil tipos de incompatibilidades que para nosotros son obvias muchas veces y tienes que comprobarlo y medirlo y cosas así antes de comprarlo pero la gente no las sabe luego está el flujo de aire hay gente que ha metido todos los ventiladores de una caja para adentro metiendo aire entonces se crea ahí una burbuja de aire caliente porque no hay ningún sitio donde salga y el ordenador se pone pues a 100 grados o al revés todos sacando o ya ni siquiera eso que los haya puesto mal entonces por un lado entre pero por el otro también entre y luego solo salga por arriba que no haga el circuito bien del aire el flujo que no lo haga bien que no es fácil tampoco hacerlo bien tienes que mirarlo y más o menos seguir unas pautas tampoco lo saben o que te pongan la tarjeta gráfica en el PCI Express de abajo por 8 por ejemplo que no sepan donde poner la RAM que si va en el A1 y B1 o si lo ponen en el A y el B no se enteran tampoco mucho o al poner la CPU queda la primera vez nos hemos cagado todos cuando tú pones la CPU y tienes que apretar ¿sabes? el de este que tiene así la palanquita que tienes que apretarla y haces como un clic ¿sabes? ahí dices hostia me da miedo y si está mal puesto y lo parto siempre todos hemos pasado por eso y bueno qué decir de la pasta térmica cuánta le he hecho cómo se la ha hecho qué pasta le he hecho o directamente que no sepas ni que existe también que van a poner el disipador y te llaman corriendo y te dicen oye que no me encaja que los dos primeros tornillos de los laterales van pero luego cuando he ido a los del otro lado no atornilla tío no encaja y entonces tienes que explicarle no mira se ponen en diagonal primero uno sin apretar del todo luego el de la esquina contraria la pelas otro poco luego el otro tienes que ir haciendo en cruz si no lo haces en cruz se queda como tambaleado y luego el agujero pues no entra porque se queda como así ¿sabes? y esto repito le ha pasado a algún amigo y me ha llamado preocupado tío que no me encaja que no entra que me cago en la puta problemas a tu tiplen entonces una vez lo tenemos montado o hemos pagado montaje lo siguiente lo que decíamos antes tengo que comprar un antivirus ¿cuál compro? tengo que comprar un Windows vale 150 euros lo compro ¿quién compra en su sano juicio a día de hoy un antivirus? o sea no sé vosotros igual alguno me justificáis que mira que yo lo compro porque tal que no sé qué que el de Windows es una mierda que tal oye vale te doy un gumet como se dice aquí en Cataluña pero yo teniendo gratis el de Windows a mi no me pasa nada ni me entran virus ni me salen cosas raras o sea no sé igual si dejas de descargar porno pues te dejan de entrar virus crack es más te sale más a cuenta ese dinero que has invertido en el antivirus comprar porno y así no tienes que hacerlo pirata ni nada raro luego también viene la parte en sí ha elegido que aparte del montaje le instalen los programas le instalen Windows y le pongan todo si no lo ha hecho tócalo de siempre llamas a tu amigo oye ¿cómo instalo Windows? le tienes que explicar lo del boot lo que tiene que ir a labillos cambiar el orden de los discos para que le da primero tal el USB que tienes que que descargarse el programa este de Windows también que tienes que descargar el instalador de Windows para que te coja una memoria USB y te la haga bootable y todo el rollo explícaselo para que lo haga porque aunque vean un tutorial de YouTube les cuesta es normal no saben y el tema BIOS entrar en BIOS les pone muy nerviosos es normal da miedo luego una vez han conseguido instalar el Windows y se creen informáticos hostia lo he instalado yo que guapo no sé qué ahora explícale que tiene que ir a la página web de la placa base y descargar los drivers que muchas veces las páginas web de las placas donde están los drivers es bastante confuso porque te pone que si el servidor de Rusia de China no sé qué o ven un montón de versiones y no saben cuál escoger o ven otras que son utilidades y mierda de estas que no quieren ni el tanto pues también se las bajan y los tragan todos porque no saben es normal a veces no sé ni yo lo que es veo ahí un driver y digo este me lo tengo que descargar o no no entiendo luego también el driver de la gráfica evidentemente también que este no es tan importante pero conviene instalarte el último porque si dejas que Windows te instale el que sea no te instala el último te instala uno y a lo mejor te va peor no sé